Apple presenta balances por arriba de lo que se esperaba, sinceramente me pone muy contento esta noticia ya que Apple es una empresa que vengo comprando hace un montón Hace mucho tiempo vengo confiando en esta empresa cada vez que Apple retrocedió, momento que yo compré, esto siempre lo anuncié, ustedes siempre lo saben porque Apple, amigos, yo no te tengo que andar explicando de qué se trata Apple todos sabemos que Apple es una empresa de la reputa madre, Apple es una empresa que vende masivamente es una de las empresas que mejor valuada está en el mundo es la que más capitalización de mercado tiene después de Microsoft siempre está en palo a palo entonces yo no tengo que andar explicando de qué se trata Apple, eso desde ya ahora Apple en su momento, todos, absolutamente todos querían entrarme me acuerdo me mandó un mensaje, che, vos quiero entrar a Apple en esta zona querían entrar a Apple, bien, en esta zona querían entrar a Apple yo vengo comprando Apple hace un montón de tiempo, ya ni siquiera sé en dónde quedó mi precio promedio en compra, ya Apple es una empresa que confío tanto en que va a seguir creciendo que no tengo dudas de que a largo plazo esto es una joyita, obviamente para lo personal con todos los riesgos que yo estoy dispuesto a asumir ahora, cuando volvió a llegar acá, tenía amigos que me mandaban mensajes che, Ivo, quiero comprar Apple, quiero comprar Apple ahora, cuando cayó hasta estas zonas, después de esta caída que tuvimos ahí me mandaban mensajes diciéndome, Ivo boludo, que me decías de Apple, que esto y lo otro fíjate cómo está ahora, perfecto, perfecto, yo no tengo problema vayamos a lo técnico, primero que nada ¿Hace falta que diga algo? Creo que no eso por un lado, después fíjense esto, lo que estamos viendo ahora Apple presentó un balance muy pero muy bueno en relación a lo que se esperaba ok, porque se esperaban, veamos esto beneficios, que es el beneficio por acción se esperaba un beneficio de 1.5 ok, mientras que el beneficio informado fue 1.53 che, Ivo, hay 0.03 centavos de diferencia bueno, ok, pero para el mercado digamos una sorpresa del 1.66% con lo cual, para el mercado siempre cuando una empresa presenta balances por arriba de lo que se esperaba suele ser bastante, bastante positivo y fíjense que tan positivo que fue que si comparamos el precio de cierre del mercado de hoy con el postmercado una suba del 6% en el postmercado, que es un montón posiblemente mañana tengamos una apertura, si es que se da si el precio de premercado sigue cotizando en estos niveles acá se nos crea un gap muy pero muy posiblemente ok, vamos a tener un gap por la poca liquidez y por el fuerte volumen comprador esto suele suceder cuando tenemos los balances, si, tenemos los gaps que son zonas en donde el precio no completó si, por alguna falta de liquidez lo habíamos tenido en su momento si, por ejemplo en esta zona habíamos también tenido un gap acá tuvimos un gap son estos huecos en el precio si, los tenemos ahí ahora veamos un poco la expectativa que hay con Apple porque uno puede decir nada, listo, Iván, ya está ahora va a subir hasta acá y después de nuevo va a caer bueno, si, lo que va a suceder mañana yo no tengo idea yo me baso por expectativas y especulaciones los números la valorización de la empresa hoy, digamos, para el 2024 cuando se haga relevamiento anual debería quedar en 25,9 si, que es una valorización bastante buena comparada con otras tecnológicas en mi opinión si, como digo siempre esto no es una recomendación y también por lo que estoy viendo si lo comparamos no sé por ejemplo también que son distintos modelos de negocio uno está más metido en todo lo que es semiconductores y otro más en la comercialización de celulares y real estate o franquicias como puede ser el caso de Apple pero si lo comparamos por ejemplo con NVIDIA que NVIDIA tiene un PER de 77 o sea claramente vos acá no podés evaluar o comparar tecnológicas por el PER yo lo digo como para que se den una idea pero no es en mi método de valoración yo utilizo promedios por ejemplo no sé flujo de caja utilizo también el current ratio utilizo los ingresos saco la media del sector y después voy comparando empresa con empresa no voy a hacer análisis fundamental ahora pero es más o menos como para que ustedes lo tengan en cuenta después también hoy en día si nosotros lo vemos tiene un PER decreciente esto quiere decir de que la empresa de haber estado bastante sobrevalorada en el 2023 va cayendo esa sobrevalorización sin embargo esto no quiere decir de que la empresa sea mala todo lo contrario bien nosotros si bajamos después vamos a ver por ejemplo el valor de la empresa comparado a la EBITDA que también son números decrecientes pero vamos a ver ahora los números más importantes que son los ingresos o sea las ventas para el 2024 vamos a tener ventas superiores al 2023 del 2025 al 2024 superior y también va a ser superior en el 2026 por las estimaciones que hacen los analistas también tengamos en cuenta que hemos tocado casi un piso de rendimiento de la empresa que esto debería crecer en los próximos tres años y además también el resultado neto el beneficio por acción lo mismo recordemos que el beneficio por acción es un número que se utiliza para medir la rentabilidad que está teniendo la empresa digamos por cada acción que cotiza en el mercado ok entonces nada también tenemos números crecientes básicamente los números que tenemos bueno el flujo de caja lo mismo si nosotros vemos que la expectativa cada vez va siendo mejor podemos claramente especular con movimientos con movimientos al alza y además también lo estamos viendo con la evolución de la cuenta de resultados de forma anual hemos visto que los números son crecientes que la expectativa va a seguir si la expectativa sigue creciendo acá bueno lo tenemos por cuatrimestre esto se tiene que actualizar bien todavía no lo actualizaron hoy Apple ha presentado balances del 2020 digamos del segundo cuarto del 2024 si pues una empresa que va un poquito más adelantada que otras de hecho bueno si nosotros acá vamos a TradingView acá ponemos claramente lo que se esperaba era 90.36 billones que coincide con lo que se esperaba acá bueno 90.4 es parecido pero bueno básicamente este es el balance del segundo trimestre del 2024 si acá tenemos los números que se esperaban varios dieron por encima si el beneficio por acción por encima y las ventas netas por encima si así bueno acá también tenemos el análisis de los próximos balances de lo que se espera claramente si nosotros vamos viendo todo lo que es el EBITDA lo tenemos creciente pero también tenemos una deuda creciente esa deuda que es el máximo problema que creo yo que tiene Apple porque si después vamos al último balance que habíamos visto el anterior balance es decir el del primer trimestre del 2024 dio un current ratio o sea dio una ahora vamos a explicar eso pero dio de 0.98 que es que por cada dólar que la empresa debe le entran 0.98 con lo cual esto de corto plazo esto en un plazo menor a 12 meses con lo cual Apple va a tener que ajustar ahí eso es lo único que tiene que ajustar pero después vemos que todos los números son crecientes que también el flujo es creciente eso también es bastante importante un flujo de efectivo por acción también creciente yo me fijo mucho en todo lo que es la expectativa esto fíjense que tampoco me estoy poniendo muy técnico esto para que me entienda la mayoría así que bueno también hemos visto ingresos superiores en mercado libre mercado libre habíamos anticipado que iba a ser un buen balance así que bueno amigos nada hasta acá creo que Apple es una empresa que puede crecer mucho muchos la han sobreestimado creo que Apple tiene mucho potencial oculto sinceramente pueden hacer muchas cosas relacionadas a la inteligencia artificial no sé si tanto con los celulares porque es más de lo mismo pero si pueden explotar ese sector que cada día crece más la demanda así que bueno amigos bueno me gustaría saber tu opinión ahí en los comentarios qué opinas de Apple espero que te haya gustado el análisis y bueno cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios abrazo grande y y Gracias por ver el video.